de la plaza de mercado del municipio de Bello, las autoridades locales insistieron en que el lugar debe ser desalojado completamente. Entre 30 y 40 comerciantes de esta plaza se niegan a salir pese a una orden de desalojo que fue dictada en el año dos mil dieciocho. Desde dos mil dieciocho, la plaza de mercado de Bello tenía orden de desalojo por fallas estructurales. Cerca del 80% de los comerciantes ya salió y solo entre 30 o 40 personas permanecen en la plaza. La administración espera que por su seguridad pronto desalojen. Para que paralelamente nosotros podamos iniciar los trabajos de demoliciones y construcción de la nueva plaza de mercado. Una acción de tutela les otorgó una medida cautelar que indica que solo hasta el 5 de febrero de 2021, es decir, hasta este viernes los comerciantes podrán estar en la plaza de mercado. Esperamos que en este primer semestre podamos iniciar con todo el proceso de licitación, con los convenios, con el gobierno nacional, gobierno departamental. La demolición y la construcción de la nueva plaza de mercado tendrá una duración de entre 18 y 20 meses.